Bueno, tenemos más de 3.000 espectadores, pero hay mucha gente que no ha actuado con responsabilidad hoy en materia de los cuidados correspondientes. Hay córner que va a todo el daño al campo. De cabeza va por el primero Nacional. Atención que está el espigado Rizzo. Viene el centro, salta Rizzo. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Rizzo en Paloma. ¡Qué cabezazo tremendo! Salió como una puñalada. Ese cabezazo de Rizzo. Habíamos anunciado que iba al golpe de cabeza. Se metió entre los zagueros Ferreira y Brasil. Quedó parado y hasta sorprendido por ese vuelo. Por la potencia del cabezazo. La pelota entró a 215 kilómetros por hora. Rizzo ahora aplaudido y abrazado con enorme alegría por parte de los suplentes. Abrió el score Nacional 19 minutos. Nacional que estaba jugando a puro córner. Lo capitaliza con Rizzo. En Tacuarembó, donde Cerro Largo es local, pasó a ganar el equipo visitante. Nacional había detectado el punto débil de Cerro Largo. Los centros cruzados al corazón del área. Domínguez había salvado uno. El paro de un centro de Gabriel y el otro. Y en la tercera se dio el gol. ¡Qué manera de debutar! Mario Rizzo perdió en la referencia. Frágil, vulnerable en el fondo del Cerro Largo. Por arriba saca la cabeza Nacional aquí en Tacuarembó. ¡Habitar! ¡Hacemos la vida más fácil! Con ir a 12. Para crecer. Está pidiendo el tiro Stoll. Está bravísimo para el portero. Quedó Nacional con 10. Abrió el score el futbolista Rizzo en los 19. Fue expulsado 5 minutos más tarde. Y viene el tiro. ¡Gol! 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 César Largo Era bravísima para Royer Vino un tiro violento Allá rumbo al ángulo superior izquierdo Pedía el tiro Stoll Pero creo que se adelantó Tormín Clavó la pelota Quedó parado el portero Quedó parado ante el disparo Tormín El portero Royer Bueno, en segundo En segundo cambia la cosa Nacional que queda con 10 Empate inmediatamente en el tiro libre El futbolista Otormín Quedó parado Royer El juego está 1-1 Está buenísimo y emocionante Ahora el partido Con cuánta calidad le pegó Otormín Al palo de la barrera por encima De los hombres de Nacional Recién dijimos podía cambiar El trámite de partido A partir de esta expulsión de Mario Rizzo Todo calidad Pastadeó Otormín La colgó Lo dejó parado a Rochette Empata Cerro Largo Y ahora puede salir para cualquier lado del partido Habitat Hacemos la vida más fácil Coñina 12 Para crecer Los partidos de mañana 1-1